La nueva medida implementada por el Gobierno Nacional fue acatada por el Gobierno local, quien dio a conocer la importancia de que los barranqueños se queden en casa y evitar de esta manera la propagación del COVID-19. Pero, sin embargo, para que la comunidad pueda hacer sus diligencias y abastecerse de alimentos, lo pueda hacer mediante el pico y cédula que consiste que, dependiendo del último número de su documento de identidad, lo podrá hacer estrictamente si lo es necesario. Es así que solo podrá salir a comprar alimentos, víveres, hacer diligencias como servicios bancarios y públicos domiciliarios y lo puede hacer con el último dígito de la cédula. Los lunes pueden salir los números terminados en 0, 7 y 4, los martes 1, 8 y 5, los miércoles 2, 6 y 9, los jueves 3, 0 y 7, los viernes 4, 1 y 8, los sábados 5, 2 y 9 y los domingos los terminados en 6 y 3. Los supermercados y tiendas pueden atender hasta las 5 de la tarde y los restaurantes solo pueden hacer el servicio domiciliario hasta las 9 de la noche.